La Cámara de Representantes del Congreso de Estados Unidos aprobó el Proyecto de Ley de Inversión y Condicionalidad de Nicaragua, o NICAACT, una medida que busca poner más presión sobre el gobierno de Daniel Ortega en Nicaragua mediante un posible veto a la asistencia económica de las instituciones financieras internacionales e imponiendo sanciones adicionales a funcionarios y facilitadores de la administración nicaragüense. Ileana Ross Letinen, la congresista republicana de Florida que presentó la propuesta de ley original, exhibe gran satisfacción por la aprobación de una ley a la que considera muy importante antes de terminar sus tres décadas de carrera en el Capitolio y aclara sus intenciones. No perjudica al pueblo. Yo sé que muchas personas piensan, ay, pero ya Nicaragua es un país tan pobre, ¿cómo es que le van a quitar fondos? No, eso no le va a quitar ni comida ni medicamentos al pueblo. El que le niega medicamentos y comida es Daniel Ortega. Nosotros simplemente le decimos al régimen de Ortega no van a poder usar estos fondos para matar a estudiantes, para poner en la cárcel a los disidentes, para seguir con las violaciones de derechos humanos de la prensa. Ahora el presidente Donald Trump tiene diez días para promulgar esta propuesta y Ross Letinen es optimista de que esto pasará, sobre todo considerando cómo esta administración rechazó fuertemente al gobierno nicaragüense. Y sobre una medida similar para Venezuela, la legisladora afirma. Estoy muy optimista que vamos a poder pasar un proyecto de ley que Alvio Cires presentó en la Cámara, que Bob Menéndez lo tiene en el Senado y es para ponerle sanciones a los violadores de derechos humanos en Venezuela. Ya hemos pasado muchas medidas gracias al proyecto que yo pasé y Marco Rubio pasó en años anteriores para sancionar estos delincuentes en Venezuela y vamos a seguir con esto. La legisladora subrayó la necesidad de castigar los crímenes contra los nicaragüenses y los venezolanos y cree que con el trabajo ya hecho los nuevos legisladores tienen un conocimiento más amplio sobre las cuestiones que ocurren en América Latina y podrán hacer más. Jaco Poluzzi, Voz de América, Washington. La legisladora subrayó la necesidad de castigar los crímenes contra los crímenes contra los